¿Cómo será? Cuando salga el sol, no estarás aquí, y te irá con mis sueños, arrancándolos de mí. Cuando salga el sol, me dirás adiós, y quisieras saber lo que yo seré sin ti. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar, una sombra, un silencio mortal, una huella de amor. Seré yo el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo, fría escarcha en el invierno, una roca besar. Seré una estrella del pasado, una flor que ha marchitado, un londrina que muy sola se quedó. ¿Cómo será encontrarme tus besos en la distancia, y anhelar tu calor de madrugada? ¿Cómo será, caminar el sendero de mi nostalgia, un sendero de ausencias que no acaba? Cuando salga el sol, no estarás aquí, y te irás con mis sueños, arrancándolos de mí. Cuando salga el sol, me dirás adiós, y quisieras saber lo que yo seré sin ti. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar, un asombro, un silencio mortal, una huella de amor. Seré yo el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo, fría escarcha en el invierno, una roca besar. Seré una estrella en el pasado, una flor que ha marchitado, un londrina que muy sola se quedó. ¡Naray, nanay, 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 CC por Antarctica Films Argentina